La escalera y la abolladura. El saludo comisario para comentar un poquito con respecto a las características que se habían modificado de esta camioneta, por lo menos lo que se puede ver, el tema del busca huellas, el polarizado. Sí, le he agregado en el busca huellas, que el otro no tenía, también un proteado que tenía en la puerta, que era una empresa que se ve que era de color azul, que ahora no tiene, también el polarizado. Y en el interior se ve que hay una placa que no podemos saber a qué unidad pertenece. Y otra característica, el tema de la escalera, lo que se veía en las imágenes del circuito cerrado, que es la camioneta que tenía una escalera, ¿esto tiene algo parecido? Esta camioneta que está abandonada tiene dos abolladuras en el techo, podemos decir que coincide con la forma de donde tenía la escalera, que es en el medio del techo y que tiene dos, o sea, más o menos en forma de U, digamos. ¿También se usó pintura en aerosol para tratar de tapar alguna característica? Sí, la pintura de la llanta es muy, se nota que no tiene un fino terminado, se nota que se usó un aerosol, que es la forma de pintar, que no es un chapista profesional que pintó, porque se nota también que la cubierta está pintada, o sea, que podemos inclusive determinar que fue a la apurada. Pero también se ve en el circuito cerrado que la llanta está en negro. Pero sin embargo habría sido cubierto. Y sí, se nota que prácticamente en aerosol, porque la pintura agarra también la cubierta, que no es normal la pintura de una, o sea, un terminado normal de un vehículo. ¿El logo también habría sido retirado? Confirmando entonces, compañeros del comisario, que dentro del vehículo se encuentra una placa, ellos no pueden precisar de qué fuerza policial o qué tipo de fuerza es esta placa, pero sí se encuentra, es lo que dice el comisario Paredes, dentro de este vehículo. También el tema de la abolladura en el techo, no sé si con la cámara podemos observar un poquito el techo. Vamos a ver si podemos mostrar un poquito el techo. Por aquí, si me ayuda el compañero Enrique Fernández, un ratito. El techo tiene, según el comisario, una abolladura, que correspondería a lo que es una escalera que tenía, se veía en las imágenes del circuito cerrado, la camioneta que se había utilizado en el rescate de Zamora. Y esto podría dar una pista también de que corresponde a la camioneta utilizada en ese operativo. Además que no tiene chapa, lo que nos decía también el comisario, que se le colocaron los buscabuelles, pero eso es de una colocación reciente, es lo que dicen ellos, según se puede observar. Gracias.